Nicolás Maduro le pide a la comunidad internacional que envíe expertos para ayudar a Cuba sobre la crisis energética que está pasando en este momento la isla. Pero él será que enviará a Cuba expertos de su gobierno para que los cubanos puedan aprender a vivir sin luz y enseñar a Cuba a seguir viviendo en crisis. Pero estoy seguro que no habrá problema, porque nosotros los venezolanos llevamos más de 10 años sin electricidad y más de 20 años en crisis. Así es mi gente, en un gesto de solidaridad sin precedente, el gobierno venezolano anunció que enviará una misión de expertos para vivir sin luz y crisis a Cuba después del apagón masivo que afectó a la isla. Le debo suponer que Nicolás Maduro estará diciendo, estamos orgullosos de compartir nuestra experiencia en vivir sin electricidad y en crisis económica, políticas y sociales en nuestro hermano cubano. Esta fue la interpretación de las declaraciones de Nicolás Maduro, el cual dijo también quién mejor que nosotros para enseñar a sobrevivir sin electricidad, sin comida y sin medida, y hacer que pase el tiempo sin televisión y ni internet. Y escuchen bien, la misión incluirá expertos para hacer velas con materiales reciclados, especialistas en encontrar mil maneras para sobrevivir sin un sueldo de calidad, expertos en hacer colas para comprar comida, especialistas en encontrar soluciones creativas para la falta de agua. Estamos seguros que la ayuda de los expertos venezolanos será fundamental para que los cubanos puedan sobrevivir en estos tiempos difíciles o en estas condiciones difíciles. El gobierno cubano ha agradecido la oferta y declaró que está ansioso por aprender de los expertos venezolanos en vivir sin luz y con una crisis implacable. Hació más claro el que entendió, entendió y el que no. Me deja cabo acá críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.